Saludos a Producciones Martínez, por ahí en YouTube un saludote grande de René y un saludante de Betores, cuídense. Saludos a Producciones Martínez, por ahí en YouTube un saludo. Saludos a Producciones Martínez, por ahí en YouTube un saludo. Saludos a Producciones Martínez, por ahí en YouTube un saludo. Saludos a Producciones Martínez, por ahí en YouTube un saludo. Y dice que él lo encontró Lo que le faltaba al hombre Rosa y bonita en el templo Quince años está cumpliendo Rosa y bonita en el templo Corazones rotos van quedando por allí Corazones rotos que no quería vivir Corazones rotos llenos de dolor Corazones rotos de desilusión 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 Corazón es de hoy, yo los vi llorar, hoy soy un llor de ellos, en mi soledad, hoy cuéntame, yo hay que a pensar de todo, si tú me lo pides tu corazón rojo, te volverá a amar. Saludos a la gente de Mojaca, de Trascara, de Puebla, de Chiapas, al extremo de México. Cuma por ti Yo me alejé Solo mi Dios Me dio que lloré Y si ahora mismo Es de alegría Volte a mi padre Con mi familia Y a regresar Gracias a Dios Ya estoy aquí En este momento No entendí Esta es mi tierra Esta es mi gente Y es mi orgullo Por Dios que sí Cuando me di Yo me alejé Solo mi Dios Me dio que lloré Y si ahora mismo Es de alegría Volte a mi padre Y por mi familia Y a regresar Gracias a Dios Es de alegría Porque me diste Y para que a los pies Ya me has venida Me agradeceré Quiero que Por mi familia Y cada vez Por ti Y le traeré Y le traeré Y le traeré V代em ¡Gracias! 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 Corazón, corazón del papel, escúchame, escúchame, corazón, corazón del papel, escúchame, corazón del papel, escúchame, 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 escú y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 No te escucho el ritmo, nunca los vas a cantar. De los dos que ya no siento, y te vienes que caerán. Los secretos que no se cuentan, que es que no puedo contar. De los dos que ya no se cuentan, y te vienes que caerán. Ninguno se explica el ritmo, nunca los vas a cantar. ¡Cuidado por lo que dices! ¡Cuidado por lo que dices! ¡Cuidado por lo que dices! El ritmo que no se cuentan, que es que no puedo contar. No quisiera decir que hay en ti No voy a vivir Adiós que estoy prohibiendo Contra los pasajes Lo más que ya no es mi amor Y te tienes que callar Lo más que ya no es mi amor Y es que no puedo tocar Los dolores si no lo puedo No quiero sentir ni ya Historias que son anteriores Y ricas escribirán Lo que digas se va usando en tu contra Y mujer ¡Vámonos! Lo que digas se va usando en tu contra Es JOIO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!